En Lucas 18, este evento de esta viuda, la cual persistía, porque el juez, ese no era Dios, ese era Satanás, porque era irreverente, era injusto, sin embargo, vemos que la perseverancia hizo que el juez soltara, la perseverancia es parte de ser agresivo, violento y de arrebatar de lo que es tuyo, así que eso es lo que te quiero decir, a veces nosotros nos rendimos porque el médico nos sigue constantemente diciendo algo, el dolor sigue ahí, la situación no parece mejorar y todo es en lo natural, pero la palabra de Dios está aquí, diciéndome oye, ya yo en Cristo morí por ti en la cruz y me llevé tu enfermedad y por mis llagas fuiste sanado, el punto es el no rendirnos a la situación presente y la perseverancia es tu amarrarte de la verdad que Dios habla y eso es una de las áreas de violencia Y eso fue lo que hizo la viuda, arrebató lo que era de ella Ella conocía sus derechos, fue perseverante y no se rindió hasta que no consiguió que el juez le diera justicia, ahora, sin embargo, vemos otro evento de otra mujer en la Biblia que es una mujer que tenía un flujo de sangre y dice la palabra que ella perdió todo lo que ella tenía en médicos Interesante, porque esta mujer, esto es de aplaudir, aquí hay varias enseñanzas, porque esta mujer llevaba 12 años, como tú acabas de decir, 12 años en sangramiento vaginal Posiblemente ser un cáncer, aparentemente tenía dinero porque dice que había perdido todo su dinero o botado su dinero en médicos y nada le había ido bien, sino al contrario, le iba peor Acuérdate que en aquel tiempo las mujeres que tenían el periodo mentrol o cualquier tipo de sangramiento vaginal Tenían que separarse de la sociedad, se consideraban impuras Y después que se terminaba su menstruación, volvían a regresar Ella no era una menstruación, ella era un problema médico Constante flujo de sangre, así que no podía estar en grupo Podía ser apedreada de acuerdo a la ley Esa mujer Sin temor ninguno Sabiendo que había algo en Jesucristo que ella necesitaba Ella se metió en el grupo, porque había un grupo que agolpaba al Señor Lo rodeaba Y lo oprimía a todo el mundo que había, siguiendo a Cristo por los milagros que hacía No solo ella no se suponía que estuviera en la sociedad, parte de la sociedad en ese momento Con peligro de muerte, si la hubieran agarrado antes de llegar a Cristo y el milagro hubiera sucedido Pero esa mujer estaba totalmente débil, tenía una anemia seguro extraordinaria Y ella peleó, pero en el momento, esto es interesante No solo ella peleó en el grupo para poder llegar a Cristo Pero que ella decía, que si yo tan solo pudiera tocarle el manto, yo seré sana Yo voy a ser sana, claro que sí Ahí vemos también ahora el poder de las palabras, pero no voy a entrar en eso Porque ese es otro tema Pero las palabras que ella soltaba, desarrollaban una visión en ella Amén, así es Y ella fue hacia Cristo declarando, porque ella decía Esto tiene una constancia, no que dijo Ella decía, constante, de que si yo le toco el manto a Jesucristo seré salvo Bueno, y la fe de ella es donde estaba En tocarle el manto para ser sana Llegó a Cristo Proyectó su fe Acuérdense que estamos hablando de que Cristo te encuentra en el nivel de fe que tú estás Por eso puse el ejemplo de la pastilla y la presión Que yo puedo curarme y ser sano milagrosamente Y tú si no tienes la fe que yo tengo en ese momento te puedes morir Si deja la pastilla Cada cual se desarrolla su fe Y a ese nivel Dios nos encuentra Esta mujer, su fe estaba al nivel de ser sana Cuando le tocó el manto al Señor Inmediatamente dice la palabra Algo salió de Jesús, la virtud de poder Dice Jesús, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Todos te dijeron, ¿pero cómo quién te ha tocado? Toda la gente que está aquí está tratando de tocarte Dice, no, no, pero alguien me tocó De una manera muy especial Porque sintió que salió una unción de sanidad de él Entonces ella dice, fui yo Ahí dijo, tu fe te ha sanado O te ha salvado, pero te ha salvado de esa enfermedad Entonces Alberto, comparando esta mujer Del flujo de sangre Con la otra viuda que fue al juez a demandar justicia Vemos que esta mujer Hay diferencia Fue sanada Porque ahí estaba su fe Porque ahí estaba su fe Pero sin embargo No pidió justicia Todo su dinero Todo su dinero lo perdió El punto es este Al no pedir justicia Dios te encuentra en el nivel que tú estés Pero tienes que ser específico Si tú pides justicia En tu corazón tú sabes lo que estás pidiendo No es simplemente que repitas como un papagayo Una cotorra lo que yo estoy diciendo Tú tienes que comprender Que cuando tú a Dios le pides justicia Tú estás comprendiendo Que hay una liberación Y una indemnización junta No solo tú vas a ser liberado Pero tú vas a ser compensado O sea, todo el dinero que ella perdió Lo perdió En las manos de los médicos Ella simplemente estaba sana Ella fue sanada de su flujo de sangre Pero estaba sin dinero Claro Pero ella no reclamó Ella no reclamó eso Lo que te quiero decir Esto no se oye mucho Pero tienes que comprender Ella sale de ahí sana Pero sin dinero Y el diablo le robó No solo su salud Le robó su dinero Y la Biblia llama A que el juez injusto Tiene que soltar Pero va a soltar Lo que tú perseveres Y creas Firmemente Arrebates Violentamente Lo que es tuyo Así es Ella arrebató su sanidad Violentamente Pero dejó afuera La otra parte de la justicia Que era Reclamar todo su dinero Reclamar claramente Sus posesiones Que había perdido Entonces Yo no sé Si lo hizo después o no Yo lo que te quiero decir Que en ese evento Ella no lo hizo Y si lo hizo después Alguien se lo tiene que haber enseñado Así es Y eso es lo que no quiero Que pase contigo Yo quiero que Ahora en adelante Cada vez que tú tengas Una situación Que tú sepas Que tú Se te está robando Algo que es tuyo Pero te han robado Otras cosas más Etcétera Previamente Que a todos Nos han robado Previamente Es tiempo De pedir justicia Reconociendo Que nuestro juez Es justo Así Y va a ser justicia Para ti Y va a ser justicia Para ti Amén Que tremendo Que poderoso Cualquier plan del enemigo Que se esté formando En tu contra Yo cancelo Y reprendo ese plan Y declaro Que el plan de Dios Toma lugar en tu vida Y que el plan del maligno No se va a formar No se va a formar Y si se ha formado Tú tienes ya autoridad Para rechazar Para cancelar Y para exigirle Compensación al enemigo Que es quien te va A devolver Todo lo que te ha robado Poderoso Bueno Se nos acaba el tiempo Damos gracias a Dios Por tu sintonía Así es Espero que hayas comprendido La enseñanza de hoy Y los ejemplos Que hemos puesto Que reconozcas Que hay más Que lo que aparentemente Hay Hay una profundidad mayor Y que ese juez justo Quiere que nosotros Comprendamos Cual es su justicia Y como está dividida Pero claramente Yo no puedo Tener fe En lo que no sé Y no puedo Arrebatar A no ser que yo Reconozca Que tengo el derecho A arrebatar ciertas cosas Porque no es Él no es creer Y arrebatar Lo que a mí me dé la gana Es lo que la palabra Me dé Como fuerza O base O cimiento Para yo poder Pararme firme Y establecer Lo mismo Que Dios dice Gracias por ver el video Gracias por ver el video